¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y hoy usaremos a Decidueye para ver qué tal funciona con sus nuevos busteos. Así que vamos a usarlo con el lluevehojas para ver qué tal está. Se supone que también aumentaron los movimientos básicos, así que vamos a ver qué tal están aquí. Ya hace un poquito más de daño. Uy, creo que me adelanté demasiado. Vámonos para atrás. Ahí viene el Ralts. Va, perfectísimo. Vámonos para atrás. Y ahora el que se está adelantando mucho es... Sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que cuidar. Ya hicimos nuestros simios. Acá ya no tienen ellos, así que vamos a recuperarnos. Uy, no. No sé por qué se metió. Y justo en el minuto nueve. O sea, creo que a ver si alcanza a llegar. Ya está a punto de morir ese Kramorant. Es lo bueno también. Uy, se quedó con nada. 8.50. Salen los Vertrix. A ver si nos podemos llevar algo. Uy, no. Casi no me llevé nada, ¿eh? Prácticamente no. No me llevé nada. Vámonos para atrás. Mi compañero Dratini ya se lo van a tumbar otra vez. Alcanzó a meterse. Y a mí es al que me tumbaron. No sé, siento que... Sí me metí demasiado, pero tal vez debí de esperar un poco. Sentía que mi compañero también se metía mucho y mientras como que quiero cuidarlo, también me meto. Pero bueno, vamos a subir un poco más de nivel. Se nos robó ese... Este Pokémon. ¡Uy, Kite, maldito! Buenísima. Nos lo tumbamos. Ya tienen un Kirill ya... Uy, no sé. Comió todo el daño este Dratini. Se me hace que se lo van a tumbar, ¿verdad? Sí, claro. Es muy apresurado ese Dratini. Digo, ya me tumbaron a mí también, pero... Siento que él un poquito más. Pero bueno, ya nos falta poco para evolucionar. Ay, de seguro me van a robar. Sí, me iban a robar el Corphish. Obviamente, tengo muy poca vida. Llegó aquí el Absol. Vamos a ver si podemos ayudar. Bien, bien. Se lo tumbaron. Así que vamos a anotar. Ya tenemos hoja afilada. ¡Ay, llegó Dragonite! ¡No, no me dejó! Pero bueno, al menos... Nuestro Dragonite sí metió. Se me hace que a mí me van a tumbar aquí. Ya llegó Kirlia también. Y ya, ya me tumbaron. No pude meterlos. No pude meter mis 30. Se cayó Dragonite. Ahí está Absol. Yo me voy para abajo. Y ya nada más nos falta que un nivel, ¿verdad? Para tener el otro movimiento. Como quiera, el hoja afilada está busteado. Así que eso nos puede ayudar. O sea, fue uno de los busteos que tuvo por la actualización. Vamos a ver si hay algo por aquí. Creo que podemos empezar el Dread sin problema. Vamos a darle, vamos a darle. Están ahí defendiendo mucho. ¡Vámonos con todo! Buenísima. Llueve hojas, ahora sí. Ya tenemos llueve hojas y hoja afilada. La combinación. La nueva combinación de Decidua. ¿Valdrá la pena? Vámonos a ver si podemos hacer acá el Rotom. Ahí viene el Dragonite. Uy, lo quería hacer para atrás, pero solamente hice para atrás al... Al Corphish. ¿Nos salvamos? Sí, ¿verdad? ¿Sí me salvo? Creo que sí. Perfectísimo. El Giohojas nos ayudó empujando, lo cual fue bastante bueno. Se fue el Dragonite. Pero creo que podemos hacer el Rotom. Lo empujamos y vámonos con todo aquí. Buenísima, buenísima. Bien ese Absol también, definitivamente. A ver, podemos tumbarnos aquí. Podemos incluso llegar a empujar un poco. Uy, desde afuera vamos a aventarnos el Unite. ¡Claro! ¡Qué buenísima! Sí, si me quedaba allá, nos hacían muchísimo daño. ¡Uf! Vámonos. Tenemos que irnos. Ya no vamos a poder hacer mucho. Pero bueno, al menos empujamos ahí un poquito. Vamos a cuidar acá nuestra base. Allá abajo está el Absol ayudándonos. Y vamos a aprovechar para farmear un poquito y recuperarnos con lo que tenemos. Acá vienen estos. Quítate de aquí. Uy, casi se va ese. ¿Se lo van a perseguir? Ahí anda en el mapa. Pero ya se peló el Eldegoss. ¡Uy, Dios! Es que hace como quiera ese Gardevoir. Aunque fue nerfeado su Psy Shock. Hace buen daño. Tenemos que ir para abajo en algún momento. Pero vamos a ver. Por acá anda el Gardevoir, según yo. Pero bueno, creo que no. Creo que ya se fue para abajo. Así que vamos allá. Sí, de hecho se acaba de ver ahí en el mapa. Están todos ahí abajo. Se rompió al menos. A ver si nos podemos tumbar al Eldegoss. Se cae mínimo el Cramorant. ¿Quién anda acá? Bien. Buenísima. Oigan, ese Absol está jugando muy bien. Vamos a darle con todo entonces al Dread. Vámonos a subir de nivel. Buenísima. Buenísima. Ahora nos toca irnos para arriba. Vámonos para arriba. Hay que ganar a este Dread. Y después al Articuno. Lo vamos a tener que defender. Vamos ganando. Lo cual es bastante bueno. Pero nada más hay que cuidarlo entonces. Vamos a empujarlo por si llegan. Que les cueste ahí un poquito más. Por ahí anda Gardevoir. Pero llegó demasiado tarde. Y acá está el Sarina. Uy, se aventó su Unite. Y ahí viene el Dragonite. Recuerden. Golpes a distancia con... Con Decidua y nos tumbamos. Perfectísimo. Y vamos a ver si el Sarina aguanta. Se quedó afuera. Perfectísimo. Se quedó afuera de la base y nos lo tumbamos. Buenísima. Yo meto mi 50. Bien. Gardevoir no nos va a poder detener todavía. Pero tenemos que huir porque nos van a alcanzar. Uf. Hay que guardar como quiera este lluevehojas. Por si necesitamos empujar. Pero ya llegamos a la base. Uy, se regresó Wiggly. ¿Por qué se regresó Wiggly? Vámonos, vámonos a hacer daño. Aquí se va el Eldegoss. Aquí se va sí o sí. Ya no lo voy a dejar ir. Bien. Claro que se fue. Perfectísimo. Se va a regresar el Wiggly. Yo voy a cuidar aquí un poquito. Vamos a farmear. Uy, nada más que se pueda. Necesitamos farmar ahí abajo. Ayudamos al Absol. Justo lo que quería. Porque ya tenía muy poca vida. Y vamos a farmear acá abajo. Antes de que salga el Articuno. Que vamos a tener que cuidar. Fíjense cómo me pongo. Con Decidue ahí. Para golpear a los dos Ice Cube. Así que eso también es bien importante. A ver aquí el Eldegoss. Uy, podremos tumbárnoslo. Aquí se duerme y se va a caer, ¿verdad? Perfectísimo. Vámonos. A cuidar el Articuno. Hay dos caídos. Ahí viene Dragonair. Hay que quitarnos de aquí. Y atacar con todo. Venga, Binazor. Tú también. Se va. Buenísima. Se cayeron los cuatro. Vámonos. Contra el Articuno. Con todo. Vámonos. Yo aquí me quedo también. En la orillita. Agua saca con el Eldegoss. Ya nos lo hicimos. Buenísima. Buenísima. ¿Se va a caer el Eldegoss? Bien. Se cayó. Me lo tomé. Vámonos para el medio. Y aprovecho para decirte que dejes tu Light. Uy, me están haciendo daño. Me están haciendo daño. No. No. No pude. No pude meter mi 50. No pude meter mi 50. Meta ese daño. Y luego me estruñó el Gardevoir. Y ya me atacaron con todo. Me quedé a nada de meter mis 100 en realidad. Tenemos bastante, bastante ventaja. Eso es lo bueno. No nos rompieron ni la de arriba. Pero hay que defender. Allá está Binazor contra 4. O 5. Creo que están todos ahí arriba, ¿verdad? Uy, se tumbaron. Hay que defender acá. Ahora tenemos a 2 arriba. Me voy a esperar tantito. Acá está Cramorant en la parte de abajo. Pero hay que esperarnos. Se van a tomar a Absol. Vámonos con el United desde acá. Vámonos con el United. Golpeándolos a todos. Uy, que no meta nadie. No, sí pudieron meter. Metieron de a 100. Me van a tomar otra vez. Sí, claro. No puedo contra 3. Nos van a alcanzar. Ya se va a acabar el tiempo. Cramorant te está metiendo. No, Cramorant metió un 90. Nos van a alcanzar. Espero que no nos hayan alcanzado. Si teníamos demasiada ventaja. No sé si fue suficiente para que nos alcanzaran. Vamos a ver. Se me hace que no, ¿eh? Pero no sé. Uy, buenísima. La ganamos. Me sudó. Me sudó. Me sudó bastante. Buenísima. Hemos ganado aquí. Metí nada más los 50. No pude meter los 50 al doble. Para meter 150. Pero como quiera teníamos alrededor de 150 de ventaja. Y eso totalmente nos ayudó. Espero que les haya agradado. Déjame la manita arriba. Y yo te espero en el siguiente video. Muchísimas gracias. Suscríbete. Y hasta luego.